Hola, ¿qué tal? Y muy bienvenidos a todos los italomaníacos, amantes de la música de... y como siempre digo, a todos los curiosos. A toda esa gente que ha llegado aquí a este canal por accidente y no tiene muy claro lo que se va a encontrar y lo que vamos a tratar es de que encuentre un contenido que le aporte datos nuevos o simplemente le ayude a pasar un rato ameno. En esta ocasión vamos a hablar de Glenn Milstead, más conocido como Divine. En un momento en el que estamos viviendo repetidas reivindicaciones alrededor del mundo sobre el movimiento LGTBI como si fuese algo nuevo y rompedor, ¿qué os parecería si os diría que un personaje realizó hazañas fuera de su tiempo que iban mucho más allá de lo que se ha visto a día de hoy y que lo realizó no ahora, sino ya en los años 60? Mucha gente cuando ve el personaje de Divine lo primero que hace es llevarse las manos a la cabeza, fruncir el ceño y no entender básicamente cómo alguien puede llevar al estrellato semejante figura. Sin embargo, en este vídeo lo que vamos a tratar es de desmontar esa imagen y adentrarnos en el fondo de lo que sería el auténtico Divine. Antes de empezar su carrera musical, el señor Glenn, o más conocido como Divine, empezó haciendo películas de serie B, es decir, contenido un poco bizarro o que no era lo más comercial de la época ya a finales de los 60. Este contenido lo hacía con su inseparable amigo John Waters, en el que realizaron una serie de contenido audiovisual, películas y largometrajes que no dejaban indiferente a nadie. Hacían un poco la parodia, lo que sería el Quijote que parodiaba un poco, digamos, esos caballeros que eran perfectos, que siempre les hallan todo bien, que eran heroicos, pues esto era un poco el personaje que, bueno, quería, digamos, romper un poco con los marcos establecidos y crear un escenario nuevo. Comenzamos la mightiest, most inspiring saga de todos. Lust en la dust. Honey, this is only the beginning. Stick with me and we'll claw our way to the top. El señor Glenn siempre era una persona que desde pequeño necesitaba la imperiosa necesidad de actuar. Además, él se divertía haciendo reír a los demás, haciendo reír y divirtiéndose sobre todo él mismo. Sin embargo, en aquel entonces la sociedad todavía no estaba preparada para esos movimientos y la verdad es que lo pasaba bastante mal. Por decirlo de algún modo, era el blanco de las burlas en muchas de las instituciones escolares en las que acudía, lo que propició que el señor Glenn se fuese aislando del círculo que lo rodeaba y él mismo se dedicase al mundo bohemio y a las fiestas y a todo lo que debería concurrir a lo que él pudiese encontrarse un lugar donde pudiese relacionar, expresarse como él quería y sin lugar a dudas del cine, pues fue su mejor baza. Muchas de sus películas eran prácticamente incomprendidas en la época, pero eso han convertido al señor Divine, al señor Glenn, que fuese una pieza de culto no solo en el mundo del cine, sino también en el mundo musical. No fue hasta principios de los años 80 en los que conoció a diferentes productores, destacando al señor Bobby Orlando, en el que trabajó con sus piezas más emblemáticas. Con el cambio de década, Divine inició una nueva carrera, la canción. En 1981 se alió con el productor Bobby Orlando y desde entonces ha estado escalando los primeros puestos en sitios como Suiza, Holanda, Alemania o Estados Unidos. Comenzando por el Native Love, el Step by Step. Y siguiendo por el archiconocido Shoot Your Shot. Directamente desde Nueva York, con nosotros esta noche, Divine. Creo que es una de esas producciones más emblemáticas, ya no solo a nivel de high energy, sino también a nivel de los 80. Creo que es una pieza imprescindible dentro del marco que encasilla este personaje. Esta es la edición francesa, sinceramente era la edición que más me gustaba, porque cubría toda la portada, yo soy muy fan de este tipo de portadas. Y al final, él trató de romper lo que sería la imagen perfecta. Digamos que cuando alguien era un cantante o tenía un cierto talento para el escenario, pues tenía que vestirse muy bien, tenía que cuidar su imagen, tenía que peinarse perfectamente. Y aquí, él era todo lo contrario. Él mostraba un cuerpo obeso, pintado de una manera muy esperpéntica, con un pelo mal peinado, por decirlo de alguna manera, y al final lo que propiciaba era llamar la atención. Esto fue muy importante porque rompió los esquemas de lo que era lo políticamente correcto. Sin lugar a dudas, hizo que la gente se diese cuenta de que había algo más ahí. Y estos pensaréis que era algo muy bizarro, que gustaban a cuatro gatos y que nadie le hacía caso. Pues, lamento decir a los que sean antipáticos de este género musical y de este personaje, que el señor Divine era la diva de San Francisco. Además, en los eventos más concurridos de Nueva York, no solo invitaban a grandes figuras del mundo de la música, como podrían ser Mick Jagger, Elton John, Michael Jackson, sino también invitaban a la propia Divine para que interpretase su show. Era muy curioso porque en su espectáculo, él era una persona grosera, que además cantaba con una voz muy desgarradora, muy desenfrenada, y eso, de entrada, la sensación que nos tendría que producir es de rechazo. Pero lo sabía llevar de una manera, como buen actor que es, que nos causase risa o hiciera que el público se divirtiese. Ese era el propósito inicial del señor Glenn, que era hacer divertir a su público, a la vez que él también se divertía haciendo lo que estaba llevando a cabo. Asimismo, pasó por manos de los productores archiconocidos de los 80, que fueron los Eitken, Stock y Waterman, que producieron a Rick Casley, producieron a Bananarama, y muchísimas otras figuras que son, bueno, emblemáticas, ya no solo de la década de los 80, sino que a día de hoy todavía permanecen. Y como curiosidad, también realizó un tema a través del productor Bobby Orlando llamado Love Reaction, que venía a ser una parodia del Blue Monday, y que el señor Bobby tuvo ciertos problemas legales, pero que al final salió airoso. El verdadero objetivo del señor Glenn Milstead era el hacer divertir y convertirse en alguien archiconocido en el mundo del entretenimiento. Y eso también le llegó a pasar factura porque se encasilló en un personaje en el cual él empezaba a estar un poco cansado, que era el de interpretar a una mujer grosera. Lo curioso es que cuando se le filmaba a través de su vida personal o lo entrevistaban en la televisión, veíamos eso, a una persona normal, coherente, sencilla, y que la gente no concebía cómo podía hacer ese cambio, ¿no? Y él mismo decía que interpretaba a un personaje. Y lo que podíamos ver, como muchos de sus seguidores estaban diciendo, era una persona afable, cariñosa, muy entregada a su familia, que le gustaba compartir todo su éxito con los más necesitados, y que al final, pues, era eso, ¿no? Él lo que le interesaba era divertirse. Sin embargo, a finales de los 80, el trabajar más de 12 horas diarias, apenas dormir, llevar una mala alimentación, y trabajar en clubes nocturnos realizando sus interpretaciones, lo llevaron a un desgaste que muy poca gente podía soportar. Imaginaos, además, el señor Divine, pues, con el problema que tenía, pues, de peso, pues, tener que llevar también un traje que también llevase un sobrepeso, y eso propiciase, pues, que no pudiese, pues, desenvolverse como debería. Además, en sus últimas actuaciones se le veía con un desgaste importante. Sin embargo, llegó el crucial momento en el que, tras sus películas más taquilleras, pues, consiguió lo que él quiso. Llegar a lo más alto, ser reconocido como una estrella del mundo del cine, y eso también, pues, fue algo que finalmente se reconoció. Para desgracia del mundo del cine, del entretenimiento, y sobre todo en el mundo de la música, el señor Glenn nos dejó en 1988 a causa de un ataque al corazón. Esto fue algo que, bueno, fue realmente muy triste, porque es una persona que luchó por hacerse un hueco, recibió, pues, digamos, críticas durísimas a largo de su carrera, durante muchísimos años, pero él siempre lo que pretendía es eso, ser reconocido como un artista. Era su mayor preocupación. Entonces, a mí no me queda más remedio, y supongo que todos los suscriptores o los que estén viendo este vídeo estarán de acuerdo, que es decir que sí, que Glenn, allá donde estéis, decirte que fuiste un gran artista, ya no solo en el mundo del cine, sino también en el mundo de la música, porque a día de hoy todavía te recordamos. Si no hubieses sido un gran artista, nadie ahora está hablando de ti. Estén continuamente haciendo referencias al señor Divine, dice mucho de una figura que en su momento era muy incomprendida, pero que a día de hoy nadie ha sido capaz de ser más glamuroso y más transgresor con toda la estética punk del momento. Yo no sé cómo me lo hago, pero en todos los vídeos de los 80 tengo que hablar del punk. O sea, al final me tendré que hacer punk. Pues deciros eso, que el señor Divine siga entre nosotros, sigamos escuchando su música y para los que no hayáis visto sus películas, os advierto que es un humor bastante ácido y grosero, pero que no deja de ser arte, en el que a veces es importante expandir la mente e intentar comprender otras formas de expresión que a veces son poco comprendidas, ya no solo a la época, sino todavía a día de hoy. Ha sido un placer hacer este vídeo para vosotros, espero que hayáis encontrado algún dato interesante y hayáis pasado un rato ameno. Y como siempre os digo, suscribíos, dadle un like, si también no lo estáis, compartid este vídeo con gente que creáis que le pueda gustar y que el DINs te acompañe. Nos vemos en el próximo vídeo-programa. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!